Desde hace una semana la salud de la conductora de televisión Yolanda Andrade ha acaparado la detención de los medios de comunicación después de que su compañera Montserrat Oliver revelara que sufrió una recaída. En la reciente transmisión del programa Montserrat de Unicable, Yolanda Andrade nuevamente se robó todos los reflectores pues continúa presentando problemas para comunicarse con su compañera y los invitados. En un video compartido en YouTube se ve a las conductoras de televisión hablando sobre el Día del Padre y en este momento Yolanda Andrade evidenció que sigue con sus problemas para comunicarse pues no puede hilar ni una frase demostrando que estudó una profesional famosa se comunicó con Mimica. Ante esta situación los internautas y seguidores de Montserrat y Joe le aconsejaron a Yolanda tomarse un tiempo para recuperarse al 100% y regresar mejor a las transmisiones.